El fallecimiento de Rafael Corporán de los Santos en el día de ayer y durante el día de hoy Corporán estará un rato en la funeraria, a partir de ahí se le ha llevado a Bellas Artes y al Ayuntamiento del Distrito, desde donde partirá su cortejo fúnebre al cementerio de la capital. Vamos a pasar una nota luctuosa que para nosotros nos cuesta mucho, mucho, inclusive decirla. Ha fallecido un amigo nuestro, coproductor de este programa durante muchos años. Amigo quizás, uno de los amigos más cercanos de nosotros y sobre todo de Machi, falleció generoso Ledesma Méndez, ese dos días cumplió año. Generoso Ledesma, miembro de una familia originaria de San Cristóbal, periodista, intelectual, con una sólida preparación académica. Falleció esta madrugada a las 2 de la mañana. Generoso será puesto en capilla ardiente a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Blandino. Falleció generoso Ledesma Ledesma Méndez, a Mirna su esposa, a todos sus hermanos. Pues nuestro pésame, nos sentimos deudos también de la muerte de Generoso, quien ayudó y trabajó con nosotros en todos nuestros medios. Generoso fue en su juventud militante político, luego se graduó de periodista y fue quizás uno de los periodistas con visión más clara sobre esa profesión. En el momento de su muerte se producía un programa con Cristino y un hermano de él en el canal Teleradio América al mediodía, calibre 45. De modo que falleció esta madrugada generoso Ledesma de muerte súbita, edema pulmonar, edema pulmonar, se llevó su vida. El día de ayer la empresa Orange presentó a su presidente, el señor Stefan Richard, donde se anunció la inversión de más de 150 millones de dólares en este año. Ejecutarán un amplio programa de expansión, cobertura y mejora de la red de desarrollo tecnológico para el país. El grupo Orange es la marca del grupo France Telecom, uno de los operadores de telecomunicaciones líderes en el mundo, con casi 130 millones de clientes. Ellos cubren todo tipo de telecomunicaciones, cubren internet, televisión, telefonía móvil en muchos países del mundo. Vamos a asegurar la hora en que pondrán a generoso en la funeraria. A las 8 de la mañana nos van a llamar porque fue llevado a la funeraria en la madrugada y dentro de un rato vamos a dar los detalles del velatorio de generoso. En el año 2000 tomó posesión Hipólito Mejía como presidente de la República. En ese momento Machi Contant dirigía la revista Caña Brava y la portada de la semana que correspondía del 16 al 26 de agosto del 2000. Aparece esta portada en la revista Caña Brava, en su tercera, un poquito más amplio, que se vea el titular de abajo. En una entrevista que le otorgó el doctor Castillo al periódico y al programa afirmó que Hipólito Mejía podría hacer un buen gobierno. Era la esperanza del doctor Castillo. Y lo digo porque muchas personas piensan, difunden la idea de que Vincio siempre ha estado predispuesto. Yo creo que tanto con el doctor Salvador Jorge Blanco como con Hipólito Mejía, él siempre en los inicios de esos gobiernos pensó que ambos, Jorge Blanco en el 82 e Hipólito en el 2000, pudieron haber hecho un gobierno que por lo menos a él lo satisfaga mejor. Una fotografía muy emblemática es algo que se puede repetir ahora y es esta fotografía en la que Leónel Fernández le impone la banda presidencial a Hipólito Mejía. Leónel le impuso la banda a Hipólito, luego Hipólito se la impuso a Leónel en el 2004 y ahora hay gente que puede estar pensando en la misma situación en ambos casos que Hipólito reciba la banda de Leónel de nuevo y que en el 16 Leónel reciba la banda de Hipólito Mejía. Esperamos que no sea así porque tendremos entonces un toma y daca que solamente nos recuerdas a Báez y a Santana. Santana. Sí. Pero en este caso sería peor que la continuación del gobierno del PLD. Yo creo que los tiempos son diferentes. Los tiempos son muy diferentes. Nosotros tenemos un trabajo aquí que nos hubiera gustado mucho que el mismo Generoso y Fernández Pequeño, quien trabajaron con nosotros, pudieran disfrutar de la lectura de dos pequeños segmentos de una revista que cayó en nuestras manos. Se trata de la revista social, se llama solamente revista social, editada en La Habana, Cuba, en agosto de 1923. Agosto de 1923. Es decir, que posiblemente ande por los ochenta y pico de años, ¿verdad? Llegando casi a los noventa. Algo así. En el 23 va a tener cien años, estamos en el 12, ochenta y ocho años. Lo primero que queremos leer es algo que yo sabía, pero no sabía hasta dónde tenía tanto prestigio Don Max Enrique Zureña. Don Max Enrique Zureña. Ni estoy hablando de Federico, ni estoy hablando de Pedro. Don Max. Estoy hablando de Don Max Enrique Zureña. Porque Salomé, Max, Pedro y Federico son miembros de las familias Enriquez, intelectuales todos. Y esta revista cubana, en el 23, tiene una foto de Don Max Enriquez Zureña, que en ese momento vivía en Cuba, y cuyo pie dice lo siguiente. Las oposiciones a la Cátedra de Literatura Española y Extranjeras de nuestra universidad constituyeron la actualidad literaria del mes pasado, no sólo por la significación en sí, que en sí tenía esa justa, sino por las censuras ruidosas que ha merecido el fallo del tribunal. Al no otorgar la cátedra a Max Enrique Zureña, uno de los prestigiosos literarios más sólidos y apreciados en el mundo intelectual latinoamericano. Profundo conocedor de las literaturas castellana y extranjera y de diversos idiomas. Autor de estudios, monografías y ensayos encomiados por los más altos críticos contemporáneos. Cualidades y merecimientos todos que dejó cumplidamente demostrados en los brillantes ejercicios de oposición que realizó. Este medio social saluda efusivamente al que la opinión pública desapasionada y consciente juzgó como el triunfador moral en esas oposiciones y ha considerado siempre y ahora más que nunca un insigne maestro de las letras americanas. 1923. 1923. Se lo voy a llegar a su sobrino nieto Federico Enríquez Gratero. En el dorso de esa nota vamos a leer un párrafo que parecería ya desfasado en medio de un mundo en que la justicia se mueve de otra forma, incluyendo la justicia de los Estados Unidos. El trabajo no lo vamos a leer completo, pero debido a la necesidad de la vuelta a algo que se parezca, vamos a leer este trabajo que dice así. La fuerza invisible de las leyes. El estado ideal del que los Estados Unidos de Norteamérica son los que están más cerca en ese momento, quien estaba más cerca de un estado ideal eran los Estados Unidos. será aquel en el que todos los ciudadanos consideren que su felicidad se encuentra en el respeto y acatamiento absoluto de las leyes. Fíjense cómo se habla de felicidad humana ligada al acatamiento y respeto de las leyes. Para eso es necesario que las leyes satisfagan cumplidamente los anhelos del pueblo, lo que es muy difícil de lograr, porque no siempre es posible armonizar los intereses con el interés de cada cual. Armonía que sólo se obtiene cuando lo que cada uno pierde individualmente se compensa con lo que recibe de los demás. Pero aún si llegara a la perfección, las leyes, salvo excepciones debidas, más que a deficiencias de ellas, a errores de su publicación, contribuyen decisivamente al bienestar general. Esto, que es cierto, es no obstante un hecho en el que pocos fijan su atención. La felicidad que proporcionan las leyes, a semejanza de la que se deriva de un buen estado de salud, se aprecia mejor negativamente innumerables individuos viven muchos años sin darse cuenta de los beneficios que les procura una buena salud. Pero es preciso las más de las veces que la salud se pierda para que se conozca lo que vale el bien que entraña. Con las leyes ocurre lo mismo, con la única diferencia de que por ser muy raro que las leyes se pierdan, que desaparezcan, no es frecuente que se las eche de menos. Es fácil imaginar que todas las leyes en un momento dado fuesen totalmente derogadas, suprimidos los delitos y las faltas, las obligaciones y los derechos. Cada individuo tendría que erigirse en su protector y poner a esa autoprotección toda la fuerza material de que pudiese disponer y el desasosiego, la angustia que todos sentirían aún en los más fuertes, pues que la fuerza no se conserva constantemente con igual potencialidad, harían desear con ansia el restablecimiento del régimen legal. La fuerza de la ley es más constante y es mayor que la del individuo. en muchos de sus efectos, esta es a una fuerza, es hasta una fuerza material. El trabajo es más largo, pero yo creo que eso deja ver claramente. Primero, el nivel en que ese país estaba, en 1923. Apenas, muy cerca de su independencia. Apenas tenía 20 años, menos de 20 años de independencia. Pero tenía una formación que ahora es que nosotros vemos dos cosas. ¿Por qué hubo tanta deserción? ¿Y por qué ha habido tanta duración del régimen? La última colonia de España en América. Cuando uno ve eso y ve, por otra parte, en que en República Dominicana se está librando una campaña política a un nivel tan bajo, tan feo, donde se habla de felicidad ligada a la justicia, un nivel casi óptimo, es decir, cómo un sistema justo puede proporcionarle felicidad y solamente la ausencia o imaginarse de la ausencia de la justicia, como nos pasa ahora con los problemas de la desprotección que tenemos, tanto en la fuerza de represión como en la justicia. Y si vamos a la política, cuando hablamos de primer mandatario de la nación, usted en la noche de ayer escucha un discurso presidencial que es normal, es normal que el candidato diga que la comida está más cara seis veces, que el endeudamiento del país será de 25 mil millones en agosto, que en las zonas francas se han perdido el 70% de los empleos, que sólo Haití, Bolivia y Guatemala pasaron más hambre que República Dominicana, que el dominicano es uno de los tres gobiernos más corruptos del mundo y que somos uno de los 11 países del mundo con peor servicio eléctrico. Eso no es bonito, pero es comprensible en una campaña. Pero cuando usted lee el texto del discurso y oye que en una locución al país por una cadena de radio y televisión en la que respondió al discurso del presidente el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, Hipólito Mejía sostuvo que el PLD y sus dirigentes tienen una vocación corrupta. Al respecto dijo que los altos funcionarios y dirigentes del PLD se han convertido en el grupo económico más poderoso del país. Mejía dijo que en siete años del gobierno de Leonel y sus amigos y familiares han despilfarrado 573 mil millones evidenciando una vocación corrupta. sabemos de la adicción enfermiza del presidente de mirar al pasado para justificar sus errores. Lo que resulta sospechoso es que Leonel y su compinche Danilo nunca han hecho el ejercicio de ver en qué casas vivían los funcionarios del PLD. ¿Cómo se transportaban? ¿Qué tomaban? Los sombreros que usaban y ver las mansiones donde viven y las villas donde vacacionan los yetis y los helicópteros que poseen sus costosos apartamentos y negocios. El expresidente y candidato presidencial subrayó que en los últimos siete años los únicos que han progresado son los funcionarios del PLD. Decir que Leonel ha despilfarrado más de dos trillones de pesos en los últimos ocho años es decir algo que los dominicanos no podemos entender para que se tenga una idea. Imaginémonos todo ese dinero en papeletas de mil si lo colocamos una detrás de otra estaríamos hablando de una fila de 385 mil kilómetros. En otras palabras Leonel ha manejado una cantidad de dinero en la que las papeletas de mil llegarían a la luna. La respuesta a esto que yo creo yo creo que esto definitivamente rompe la cordura e inicia un proceso de enfrentamiento no de Leónel no de Hipólito con Danilo Medina sino que mete más de lleno a Leónel Fernández en la campaña y un hombre que está preparado para irse y regresar en el 16 lo meten de lleno en una campaña sobre todo cuando el secretario general del PLD reacciona diciendo que después de la locución del presidente del PRD se produce en la que acusan al gobierno de saquear la nación durante sus administraciones en esa alusión dice Reinaldo Pared el descaro del candidato del atraso es tan grande que habla de casas de veraneo como señal de corrupción olvidando que cuando entró al gobierno él estaba económicamente quebrado y cuando salió de la presidencia tenía dos lujosas villas en Jarabacoa y en San Cristóbal afirmó el secretario general del PLD cuando Mejía asumió la administración declaró poseer 19 millones de pesos que en tres años después durante una entrevista con Jorge Ramos afirmó tener una fortuna que oscilaba en dos o tres millones de dólares esto independientemente de que es cháchara política lo que va a hacer es incrementar la dureza de una campaña en la que el presidente va a ser suya la respuesta entonces vamos a tener algo que todo el mundo se imaginaba y que parece que el PRD se ha empeñado en que no fuera así todo el mundo todo el mundo pensaba que Leonel Fernanda era sincero cuando decía que ocho años es suficiente doce son demasiado y dieciséis es imposible por lo que se llegó a la conclusión de que posiblemente el interés político de Fernández era que la alternabilidad era lo correcto y que el PRD de nuevo volviera a intercambiar poder con el PRD para que así en el dieciséis volviera el poder a manos del PLD eso es lo que todo el mundo creía pero ya con estas palabras las cosas se ponen de otro color y al país se le presenta un panorama en el que el candidato no es mencionado solamente de esos layos y que mete de lleno a Hipólito Mejía en un pleito a Leonel Fernanda en un pleito que todo el mundo pensaba que no estaba saqueo en un hombre que piensa que hay que tener prueba yo creo que las cosas vienen diferentes sin embargo con respecto a nosotros tenemos aquí campaña sucia señores siempre ha habido campaña sucia pero miren el nivel de una campaña sucia del ochenta y seis para que tengan una idea de el cuidado la diferencia donde se dice saqueo ladrones de todo miren un poquito más amplio dice vota por Jacobo parece que la campaña la hizo la gente de Jacobo dice vota por Jacobo y duerme tranquilo vota por Badaguer y duerme intranquilo vota por Peña y no duermas comprende refiriéndose a los cuatro candidatos que en el ochenta y seis compitieron eso era la campaña eso era lo peor que se podía decir en ese momento pero las líneas que están bajando ahora hacia las bases de ambos partidos es peligrosísima el problema machi es que después de lo de Santiago con Marco Martínez y este discurso de Hipólito te pone a pensar seriamente en que no fue una acción individual no lo fue no fue una acción individual fue una acción de partido y estoy hablando y quiero decir algo a los amigos peledeístas la percepción que hay la percepción que hay es que los republicanos dominicanos votarían por Danilo y los demócratas por Hipólito con la diferencia de que aquí los demócratas quizás sean una mayoría y estamos conscientes de que es así pero nosotros nos tiene sin cuidado ese asunto parece que si usted sondea abajo las clases las clases bajas las clases pobres parece que en su mayoría apoyan a Hipólito Mejía sin embargo la media y la media alta están por otro lado mi amigo Harold Priego déjeme decirle que la clase media es la franja mayoritaria de la población dominicana en todos sus matices clase media baja clase media media clase media alta lo que pasa es que el voto lo cuentan no lo pesan lo cierto pero la mayoría no es la la baja la mayoría no es la baja la mayoría en la clase media bien habla con el hermano señores eh tenemos algunos pensamientos que publica hoy el amigo el amigo Harold Priego ampliados a algunos más con respecto a las ocurrencias de Rafael Corporal de los Santos las cosas que él decía y que provocaban hilaridad que nos pusieron a veces a reírnos mucho y vamos a decirla decía Harold y alguien que nos envió algunas frases más que el único jabón que protege su casa es el jabón candado que los indios que más pelean son atuey y guarina eso es galleta y galleta el único tenis que camina uno detrás de otro es el tenis fila la única salchicha que se ríe es jaja el único jugo que da pela a tus hijos es el tan el único helado que explota es el bon corpo regálame una nevera aló se cortó la llamada la única cocoa que tiene tío es la cocoa sobrino Sprite es el único refresco que sabe a Cévenot Lemisol con sabor a menta el único vegetal de dos carnes es res pollo el único vegetal de dos carnes es res pollo la única leche que tiene dinero es Millex corpo corpo regálame una estufa coge una plancha que las dos calientan corporán regálame una nevera llévate un abanico que también enfría corporán corporán regálame un carro toma ensalami que tiene más ruedas gracias a la gente que nos mandaron esto y vamos a hacer una pausa regresamos en un momentito el oficio de la política es tan necesario y tan útil en una sociedad que sin él ninguna podría sostenerse sobre sus propios pudiera pensarse que nos abocamos a una reivindicación de la política en estos momentos donde los políticos la han dejado tan mal parada y en que esta actividad vital de la humanidad está tan vituperada y vapuleada de la humanidad que hay así